No voy a encontrar el tema, el solado, el solerente y el yo mismo. Y verás el resurgir poderoso del gamero, sirviendo en ellos el que ya no está. ¡Gracias! 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 Para estar contigo las horas, para estar contigo los vientos, para hacer del mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para verte ser amacoras, para estar contigo en la nube Para celebrar el momento y para ser mejor Necesito tiempo, únicamente el tiempo Cantar lo que saca la nube Encima siempre hay nubes Saltando sobre el fuego de una hoguera De una noche de samba Y otra primavera que ha tenido que marchar Del tiempo perdido Encima siempre hay nubes Nunca, nunca me he repetido Ni en tanto me he perdido Cansado Prohibido